... Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa que habla sobre un asunto que va en Gustavo Amadeo, sobre una gasolinera que se encuentra ubicada en la avenida Eduardo Molina, número 6674, colonia de ampliación San Juan de Aragón, en la delegación Gustavo Amadeo. Cabe mencionar que la cuarta parte de las gasolineras que se encuentran en la Ciudad de México operan de manera ilegal. Casi ninguna de ellas cuenta ni con un reglamento ni con un estudio de impacto ambiental. Hay un problema muy grave con este asunto de las gasolineras porque están creciendo de manera multidimensional. Creemos que es a causa de la corrupción que existe en distintas de las delegaciones de la Ciudad de México. Este es el caso de la gasolinera que estamos hablando. Esto es la empresa denominada Servicio Adonis S.A.D.C.B. Se localiza dentro de un... donde está instalada esta gasolinera. Está... es un denominado centro de concentración masiva. Es decir, que está ubicada en un lugar donde transita y convive mucha gente. Esto viola el artículo 63 de la fracción quinta del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo para el Distrito Federal en el que se señala la distancia mínima entre una gasolinera y otra deberá de ser de 100 metros desde los puntos relevantes de riesgo que incluyen, pero no se limitan a despachadores o tanques de combustible hasta centros de concentración masiva. Esta gasolinera se encuentra donde hay en su perímetro dos gasolineras más. Una que se encuentra ubicada en la calle Francisco I. Madero y Ferrocarril Hidalgo y la otra que se encuentra en Talismán y Eduardo Molina. En medio se encuentra esta gasolinera. Si nos vamos en un Estado de Derecho y un sentido estricto de la ley no debería estar funcionando. Además, en esta, alrededor de esta gasolinera por eso hacemos referencia al artículo 63 se encuentra un establecimiento que se denomina Ferro Mexicana S.A. de C.B. que ocupa los predios números 450 de Avenida Oriente 171 y número 249 de la calle Pelícano en la cual se ha mencionado que elaboran 235 personas de las cuales laboran en un turno mixto 140. Además, se encuentra la bodega y almacén de muebles que ocupan los predios número 6.660 de la Avenida Eduardo Molina número 472 y la empresa Bienes Raíces San Sebastián S.A. de C.B. en el inmueble marcado con el número 6.688 de la Avenida Eduardo Molina. Mismos que, si bien es cierto, no constituyen centros de concentración masiva en términos del artículo aquí mencionado están motivando un daño en caso de un accidente que se ocasione en esa estación de gasolina. Para eso, nosotros hemos tenido distintas reuniones con los vecinos que viven en esa zona y que nos han manifestado su preocupación. Nosotros nos encontramos alrededor de la colonia varias empresas que usan sustancias solventes y altamente peligroso. Voy a mencionar las gaseras que hay. Hay tres plantas gaseras Flama Azul Lusa y ¿cómo se llama? La mexicana Flama Mex Entonces, hay tres gas carburante igual de Ramazul este gas carburante LP Chapotepec y está la Ayusa también es gas LP carburante o sea que en sí son seis son seis gases estacionarias que se han torriado para la colonia y no queremos que la gasolina se ponga porque una bomba más. Yo les voy a hablar del comité ciudadano de nuestra colonia conformado por ocho ciudadanos la coordinadora es la señora Rosa María Patiño Valdés quien se ha este ha manifestado ante las autoridades que le convienen dio la autorización diciendo que estábamos todos los vecinos de acuerdo en que se apriera esa gasolinera siendo que teníamos ya una una resolución por parte del tribunal de lo convencioso y decía que no se puede abrir en esa en esa área la gasolinera cabe mencionar que dentro de la misma defensa que están haciendo los vecinos ya han ingresado distintas denuncias tanto a la PAO como a otras autoridades ellos cuentan con un documento firmado por la supuesta presidenta presidenta del comité vecinal que otorga este permiso y que está incluso hasta fuera de sus facultades para poderlo otorgar es muy importante que sepamos la historia de esto de este este caso ya tiene cuatro años nosotros nos fuimos al tribunal de lo contencioso para hacer la denuncia como terceros integrantes de esta denuncia con la Secretaría de Medio Ambiente nos fuimos con el de la mano con la PAO para verlo de la concentración masiva aquí y en el tribunal de lo contencioso hubo una este una una resolución que favoreció a la otra parte de la de la Guadonis pero se se volvió a hacer un amparo y nos fuimos al tribunal de lo colegiado en el tribunal de lo colegiado se vino para abajo esa este resolución puesto que estaba mal estaba en términos estaba mal presentada y nos volvieron a regresar al tribunal de lo de lo contencioso para que se revisara el caso y diera la resolución nos dieron la resolución y se se aceptó en el la sentencia pronunciada el 29 de agosto de 2014 en el juicio de nubidad número 4 52 310 2013 es promovido por el procurador su procurador Marco Antón Esquivel López aquí íbamos de la mano como terceros interesados en la en la este en el juicio aquí también yo le pregunto a la PAOT le pregunto a la PAOT por qué nos seguimos de la mano para que él aquí había otro paso a seguir hacia la Suprema Corte la contestación que dio Medio Ambiente y Medio Ambiente está dando un documento a modo este documento que está presentando Medio Ambiente es un documento a modo el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente no valida no valida al 100% la resolución para el funcionamiento de la gasolinera servicio a dones esta está condicionada a ciertas valorizaciones técnicas ellos están dando inclusive un año para que ellos se regularicen y yo creo que si hay un juicio se tiene que respetar la ley porque ya dieron una una sentencia donde aquí ya está se está diciendo que queda anulada su competencia de 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 la gasolinera la Secretaría de Protección Civil tiene consider considerada la zona de alto riesgo es muy importante eso y más que nada aquí le digo a Medio Ambiente que con qué seguridad está amparando a los vecinos porque estamos corriendo ahora sí que un alto riesgo sobre la zona que está permitiendo que se abra esta gasolinera y además no respetando la 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 resolución que ya dio el Tribunal de lo de lo convencioso hay una situación muy compleja con el asunto de las gasolineras que operan en la Ciudad de México violan flagrantemente el reglamento de impacto ambiental y de riesgo de la Secretaría del Medio Ambiente y esto también nos puede ir llevando a un asunto de conflicto de intereses y que vamos a estar pendientes por el momento este responsabilizamos a la APAO responsabilizamos al INVEA y responsabilizamos al jefe delegacional Víctor Hugo Lobo por cualquier asunto o riesgo que suceda en esta zona ya que lo hemos estado denunciando y lo hemos estado hemos estado informando sobre esta situación que acontece en esta gasolinera Dave Víctor Hugo Lobo y Gracias.